En las veredas Beta Central y kilómetro 40, jurisdicción del municipio de Tibú, zona del Catatumbo, el Ejército Nacional, con el apoyo de organismos internacionales, construyó y adecuó cuatro espacios escolares. Las obras de mejoras se iniciaron en el Centro Educativo Rural Puerto Barco, sede 40, el lugar donde estudian aproximadamente 100 niños de la vereda kilómetro 40. En esta institución educativa construyeron dos aulas escolares con capacidad para 40 alumnos. Asimismo, edificaron un restaurante escolar que beneficiará al total del estudiantado. Además, en la vereda Beta Central, en el Centro Educativo Rural La Serpentina, construyeron dos salones de clases con cabida para 35 estudiantes cada uno. Con estas nuevas edificaciones, la comunidad educativa tendrá mejores condiciones para recibir sus clases y alimentos. E, además, eltrato nacional en el Centro Educativo Rural sizing, esta letra una vez más, cielos o Circatencias de la Universidad Federal yusuれた unРЕº 1,000 LesSA